En Jalisco a futuro, la educación es considerada como un campo de acción pública estratégico para la construcción de un repertorio universal de derechos y responsabilidades articuladas a la formación intelectual de los niños y jóvenes. ¿Cuál es el estado que guarda la educación en Jalisco? El tema de análisis de esta semana en Jalisco a futuro. Jalisco a futuro.